Continuamos con las leyes negras y dice más o menos Lo primero que diré no va a ser cruzar la puerta Aquel hermoso pan de piernas cubiertas por media albera Y entre un barco de la barra danzaba vía a la izquierda No entiendo con sus ojos y se le pasa en la tierra Era una mujer extraña, se veía cara a su ropa Me acerqué y me dije hola, voy a invitarte a una copa Ella dijo al cantinero, un champaña por favor Y yo dije a mi aunque quema, pero que no sea del rincón Era elevada, vía de albera, desoyería que lo doyó Cuando le dije bailar, dijo claro por lo que no Su perro te llavó el río, la sangre en el borotón Y después de dos canciones, me la boca en el sol Allí en el borotón te llena el paso La hermoso pan de piernas cubiertas por media albera Alguien va a dar la licencia y en su cuerpo a quemar Y en su plena y comunión, nuestros cuerpos a juntar Y hicimos a la lomba, que va a ser su maldado Música Dios pendejo, da a las nueve, no sé qué horas se marchó Solo allí en la media albera, que me dejó en el dolor Le busqué, me voy a quedar, pero yo no me voy a ir Me dejó la inmediación, pero mi alma se llevó ¡Gracias!